Conviértete en el Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio El mundo te necesita Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio Siembra tu vida en la tierra Ayunando de millón Dando limosna de corazón No tan solo de lo que sobra Así puedo cambiar Abonando mi oración Para vencer la tentación Y ser fiel en cada obra Así puedo cambiar Y con Cristo resucitar Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio El mundo te necesita Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Conviértete en Evangelio Somos la buena noticia Siembra tu vida en la tierra Siembra tu vida en la tierra Siembra tu vida En la tierra Amén